hola buenos días a todos hoy vamos a hablar sobre la creación de la clave de seguridad social una clave muy importante para todos los ciudadanos todos la deberían tener creada para poder hacer los trámites necesarios en anses bueno comencemos con este tutorial vas a la página de anses vas a mi anses acá pones crear tu clave te sale una política de seguridad en donde colocas aceptar de acá colocas tu número de quill y clic en continuar después te piden el número de trámite de tu dni que figura en el frente del mismo colocas tu número de trámite de dni y clic leas continuar anses te va a hacer una serie de preguntas para verificar tu identidad en el caso de este quill que yo coloque para este ejemplo le están preguntando estas cosas clic leas en lo correcto pones continuar te siguen haciendo otra serie de preguntas volvés a clickear en lo que corresponde clickeas continuar y te hace una tercera pregunta clic en lo correcto como en este caso en el punto azul la clave de seguridad social es muy importante para muchos trámites por ejemplo para la actualización de datos ya sabemos que en el IFE hubo mucha gente que salió rechazada porque sus datos en anses no estaban actualizados por eso es muy importante contar con ella no solamente los datos filiatorios sino también los datos de domicilios así que es muy importante que ustedes creen su clave de seguridad social una vez que vos preguntaste el que vos contestaste esta serie de preguntas que te hizo anses continúas y ya te deja crear tu clave como acá dice en esta filmina la clave consta entre 8 y 15 caracteres entre números y letras y una de ellas debe ser mayúscula entonces una que una vez que le dijiste tu clave la confirmaste creas tu clave y entonces ya podés comenzar a utilizarla bueno con referencia a la clave de seguridad social te digo que tenés hasta dos intentos más para poder crearla exitosamente es decir que si vos te equivocas en alguna de estas de tres preguntas que te hicieron tenés dos intentos más poder para poder crearla por internet si no lo haces vas a tener que dirigirte a la UDAI más cercana a tu domicilio para obtenerla bueno de esta forma se obtiene la clave de seguridad social espero que este tutorial te haya servido y como siempre les digo que se suscriban a este pequeño canal que está comenzando tratando de dar la mejor información y la correcta hasta pronto por favor suscríbete y dale click a la campanita ¡Suscríbete y dale click a la campanita! ¡Suscríbete y dale click a la campanita! ¡Suscríbete y dale click a la campanita! ¡Suscríbete y dale click a la campanita!